Reflexión del día primero de enero Yo soy un milagro El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa Ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer solos Alcohólicos Anónimos, Página 25 Esta es, en verdad, una realidad de mi vida de hoy y un auténtico milagro Yo siempre creía en Dios, pero nunca pude aplicar significativamente esta creencia en mi vida Hoy, gracias a Alcohólicos Anónimos, ya confío en Dios y dependo de Él, como yo lo concibo Hoy, debido a esto, estoy sobrio Aprender a confiar en Dios y a depender de Dios fue algo que nunca pude haber logrado solo Ahora creo en milagros porque yo soy un milagro Pensamiento del día ¿Cuándo llegué a AA, era yo una persona desesperada? ¿Tenía una enfermedad del alma? ¿Estaba tan asqueado de mí mismo de mi manera de vivir que no soportaba mirarme en un espejo? ¿Estaba preparado para cumplir con AA? ¿Estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que me ayudara a lograr la sobriedad y a vencer a mi enfermedad espiritual? ¿Podría llegar a olvidar la condición en que entonces me hallaba? Meditación del día En este nuevo año viviré un día cada vez Haré que cada día sea de preparación para mejorar No me ocuparé del pasado ni del futuro, tan solo del presente Enterraré todo temor del futuro, todos los pensamientos de resentimiento y amargura Todos mis malestares, todos mis rancores, mi sensación de fracaso Mis desengaños con los demás y conmigo mismo Mi tristeza y mi desesperanza Enterraré todas estas cosas y en este nuevo año Seguiré adelante hacia una nueva vida Oración del día Pido que Dios, en el nuevo año, me guíe un día cada vez Ruego que cada día Dios me proporcione la sabiduría y la fortaleza que necesito Tres Potencias Epicentro te desea un feliz inicio de año Que Dios te bendiga Gracias por tu apoyo Comparte este video y regálanos un like Estos videos son creados en los estudios digitales de Tres Potencias Epicentro